¡Hola amigos! Bienvenidos a otro vídeo de guitarra. Este es el vídeo número 3 de iniciación a la guitarra para principiantes. Esto es que te estoy enseñando desde cero. Si no has visto ninguno de los vídeos anteriores, pues búscalos porque esto va avanzando progresivamente y necesitamos saber los conocimientos de los otros vídeos, a menos que ya sepas tocar un poquito. Hoy voy a hacer como el otro día. Te voy a enseñar dos acordes y vamos a aprender un ritmo. El otro día aprendimos Mi menor. Lo tenemos aquí. Pues hoy te voy a enseñar un acorde que te va a ser más fácil. La menor. Acuérdate que Mi menor era así, pulsando con estos dos dedos aquí. ¿Vale? Y ahora el resto al aire. Y La menor. Pulsamos con este dedo aquí, en el primer traste y la segunda cuerda. ¿Y qué pasa con estos dos? Estos dos es como el Mi, que bajan, se transportan hacia abajo. Mira, una cuerda. ¿Lo ves? Estaba aquí y se ha venido aquí. Estaban en la quinta y la cuarta. Y los bajo hasta la cuarta y la tercera. Y este lo pongo aquí. Entonces tengo esto, mira. De aquí, Mi menor a La menor. Ya tenemos otro acorde nuevo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El progreso para aprenderlo es igual que el otro día. Despacio. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Una vez que lo tenemos, así lo practicamos muchas veces. Tienes que tener cuidado, como ya te he dicho, de poner los dedos así, bien. Y no así, sino así. Para que te suenen las cuerdas que tienen que sonar. Entonces, ya tenemos los dos acordes, ¿no? Bueno, el otro día te enseñé el primer ritmo, un ritmo básico, ¿vale? Que era con Mi y Sol, ¿vale? Y era un, dos, tres. Un, dos, tres. Y el cuatro lo utilizamos para el cambio de acordes. Entonces, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Lo vamos a probar aquí también. Todo para abajo. Aquí, para abajo. Entonces, cuando ya tengas así, con el primer ritmo que aprendimos. Vamos a complicarlo un poco. Entonces, vamos a hacer este ritmo. Bueno, te lo voy a enseñar despacito, ¿vale? Mira. Son un, dos, y ahora. Los últimos, el tercero y el cuarto golpe, lo dividimos. Hacemos taca, taca. Sería así. Un, dos. Puedes contarlo así, mira. Un, dos. Un, dos, tres, cuatro. Y ya vuelve a empezar otra vez. Entonces, sería. Un, dos. Un, dos, tres, cuatro. Cambia el acorde. Un, dos. Un, dos. Un, dos, tres, cuatro. Esto tienes que practicarlo lento. Entonces, nos quedaría esto. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Tres, cuatro. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Tres, cuatro. Un, dos. Tres, cuatro. Bueno, pues ya tenemos otro ritmo y un acorde nuevo. Ya poco a poco vamos aumentando conocimiento. Os espero el próximo día aquí, en GuitarraViva.com ¡Hasta luego! ¡Ey! No olvides suscribirte a mi canal y puntuar este vídeo, ¿eh? De iniciación a la guitarra Joder con los perros Así es, favor